Manitos, hemos cursado por cuatro niveles, cuatro jefes, muchos desafíos, y un total... ¿Cuánto es 4x4? Y un total de 16 pistas. Es momento... ...de hacer algo que olvidé. ¡Hola, mafrens! A todos, bienvenidos al episodio 10 de Diddy Kong Racing. Eh, sí, qué anticlimático fue eso, pero... Eh, hace poquito dejé de grabar el episodio anterior, que de hecho los últimos tres episodios que han visto los he grabado de corrido. Y olvidé que no he hecho el minijuego de este nivel, de este mundo, así que... ...vamos a hacer el minijuego, que no es tan difícil, y... ...pues obviamente haremos el final del juego. Vamos a hacer Smoky Castle. El primer jugador que llegue a 10 bananas en su cofre del tesoro será el que va a ganar. Eh, sí, simplemente hay que recolectar bananas. Las que hemos estado viendo durante todo el juego, hay que recolectarlas. Simplemente juntamos las bananas. Bueno, ahí le disparamos un mono, pero eso no cuenta. Juntamos, creo que nada más podemos juntar 3 bananas máximo. O 2, no me acuerdo. Sí, ok, solamente puedes agarrar 2 bananas. Una vez que tienes 2 bananas, tienes que ir a tu base y depositarlas. Tal cual como banco. Y me fui a dar todo el vueltón, excelente. Entonces depositamos las bananas, y ahora podemos ir por más. Podemos robar, sí, pero... ...les voy a ser muy honesto, no lo vale. Eh, pierdes mucho tiempo. Porque en lo que le estás robando a un personaje, el otro ya está depositando. Entonces, yo les recomiendo más, enfóquense en su cofre. Timber, no me hagas esto, por favor. No ahora. Dale, cabrón. Una ventaja es que no pueden llegar a tu base a robarte. Si mal no recuerdo. ¿Te imaginas acá que de repente me estén robando todo? Traten de no ir por las bananas más lejanas. Aquí en la entrada hay 2 bananas que pueden estar farmeando una y otra vez. Lo bueno es que aparecen de golpe y ya, güey. No se vayan tan lejos, no lo vale, güey. Ok. Creo que ahora sí no volvieron a aparecer, no sé por qué. Ah, ya está, perfecto. Ok, sí tardan un poquito, pero de todas maneras no se vayan tan lejos, no lo vale. Depositamos otras 2 y me faltan otras 2 bananas, si no estoy mal. Juntamos la banana de aquí. La banana de tu madre. Oye, hijo de tu madre. Ahí sí te las voy a cobrar, eh. Mierda, no le di. Así conseguimos por lo menos una. Ah, perfecto. Ahí ya está. Ya tenemos la última banana que ocupamos. De hecho, todos van súper lentos, como pueden ver. Y ahí está. Ya tenemos las 10 bananas. Easy peasy. Y así conseguimos el premio especial de los minijuegos. El último premio especial de minijuegos. Dilo, por favor. Y así, señores, tenemos la última pieza del amuleto. ¡Fantástico! El amuleto está completo. Usa esto para entrar en la puerta T.T. Bien hecho. La puerta T.T. ¿Cuál es la puerta T.T.? Yo no he visto ninguna puerta T.T. Ok, se escuchó un paso y eso me dio miedo. Eh, no creo que nos preocupe. De todas maneras, pues, no hemos visto ninguna puerta T.T. Yo creo que, eh. Ha de ser algo que no, nunca incluyó Rare. Así que, olvidémonos de eso. De lo que sí no hay que olvidarnos es que ahora sí viene el evento principal del video. El jefe. Que por cierto, voy a cambiar de personaje al personaje que me he estado guardando durante todo este tiempo. ¡Puah! Y ahí está, señores. Así es. Para este último momento me he reservado a Tipsy o Pipsy. No sé cómo se pronuncia. Así es. Voy a guardar a mi personaje favorito para el final porque lo amerita. Y aparte que es con ella con quien me sé la mejor estrategia, honestamente. Así que, señores. Vamos al final de Diddy Kong Racing. Venga, el enfrentamiento contra Wispig. ¡No puedes derrotarme! La primera vez que vi esto, güey, dije, madre santa, de esta no la... De esta no salgo vivo, güey. Y por favor, disfruten tan joya de canción. La mejor canción de todo el juego. Ok, la cagué. No hay problema. Nada, yo sé que la estoy cagando. Yo sé que la estoy cagando. Ustedes disfruten de la canción. Qué joya de canción, güey. Honestamente, yo sé que hay rolas muy, muy chingonas en este juego. Pero honestamente, el tema de Wispig, para mí, no hay mejor canción. O sea, es la rola más genial de todo Diddy Kong Racing. Y de hecho, es de las pocas que no cambiaron en la versión de DS. Ok, no la voy a ganar a este, no, no la voy a ganar. Vamos a volver a empezar. Hay que ver esta escena otra vez. La voz de Wispig, güey. Es que... Es un buen villano, güey. Honestamente. Incluso para ser un juego de carreras, güey. Es un buen villano, güey. Es un muy buen villano. Y la carrera es difícil de... Si no te sabes la estrategia, la carrera es imposible de ganar, ¿eh? La carrera es imposible. Yo de niño, créanme, nunca, nunca le gané a Wispig. Siempre pedí ayuda. Y obviamente, pues... O sea, eso no era vencer a Wispig. Eso era... Buscarte a alguien que lo hiciera por ti, pues. Pero eso no, eso obviamente no cuenta, pues. Y la volvió a cagar. Ok. La estrategia para vencer a Wispig. Lo que tenemos que hacer es que cada vez que veamos un propulsor, hacer la técnica que les dije con el dragón. Lo que hay que hacer es soltar el botón de acelerar lo más que podamos para poder avanzar lo más que podamos. Sé que suena raro... Ahí la cagué. Sé que suena raro, pero es lo que hay que hacer. Si tú sueltas el botón de acelerar, el propulsor te da más poder. Mucho más poder. Y si lo dejas soltado por mucho más tiempo, te da más poder todavía. Entonces, de hecho, como pueden ver, ya estoy más adelante que Wispig. Así que eso es lo que hay que hacer en todos los propulsores. Que te arrebase lo que te tenga que arrebasar. No se preocupen. Nada más que sí tengan cuidado que no los vaya a pisar, porque los puede pisar y los puede aplastar y por un largo rato. Uy, menos mal no me pisó. Ok. Vamos a buscar concentración, porque aquí sí... Maldita sea. Ok, sí, también puede pasar eso. Wispig es una muralla. Es un mastodonte. Obviamente, por el tamaño de su cuerpo, es evidente que es muy mastodonte. Pero bueno. Venga, con cuidado. No me vayas a pisar, por favor. Tienes todo un campo para ti. Ok, bien, 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 bien. Vamos a ver si lo logro a la segunda, por lo menos. O a la tercera. Ya no me acuerdo qué intento es este. Ok, cuidado. Quítate el centro. Bien. No hay problema, no hay problema. Ya vimos que incluso llegando a la meta, sí podemos rebasarlo. Perfecto, mira. Mira, 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 ya no lo estoy... Bien, 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 ya lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho, señores, lo tenemos hecho. Oh, no. Cuidado, 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 cuidado. Bien, bien, todos, así, señores, es como se vence a un jefe. Si no me creen en la técnica que les estaba diciendo, intentenlo hacer sin la técnica que les digo, sin dejar de acelerar. Oh. No seas mal perdedor, Wispy. Wow, wow. No sabía que si perdías una carrera podías implosionar, pero bueno, salvamos el universo. No sé por qué, pero lo salvamos. Oh, huevo. Y así, señores. ¡Yepi! ¡Festejemos! Pues así, señores, es como terminamos esta hermosísima, hermosísima serie. ¡Y vamos a celebrar! ¡Pongan reggaetón esa mierda aquí, hombre! Yo quiero, quiero... ¡Pongan! ¡Pongan él! Creo que no se vio nada en cámara, ¿verdad? ¡Y ahora no más! Todos super felices. Hemos derrotado al malvado Wispy. Y ahora todos podemos tomarnos unas chilitas, usar los vehículos para divertirnos, ahora sí. ¡Ay, qué bonito es festejar, wey! El farol, que no sé por qué le tomamos una toma de cerca, por qué le tomamos... ¡Ey! ¿Qué no hubiese explotado? ¡Ey! ¡Wow! ¡Oh, no! ¿Qué pedo? ¡Perdón por interrumpir la fiesta! ¡Pero te... ¡No puedo decir adiós! ¿Por qué corren en círculos? ¡Lárguense! ¿Por qué corren en círculos? ¿What the fuck? ¿O qué? ¿Entonces Wispy no es un hechicero, sino que es un alien? ¡Nos vemos más tarde, gusanos! ¡Oh! 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 ¿Quiere decir que ahí viene un DiddyCon Racing 2? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Ja vamos a ser realistas! ¡Todavía no se acaba esta serie, manitos! ¡Todavía no se acaba! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay que buena es esta rola wey Si chicos así como lo oyen todavía no es el final de la serie Todavía no termina esta serie Simplemente porque falta un mundo por hacer Que es precisamente el mundo Al que se fue Wispy Sin embargo es chida el mapa Si la verdad es bastante chido Las pistas son bastante chidas Pero también hay que hacerlas porque forma parte del 100% Perdón por ese corte tan largo Tenía que hacer Que bueno que llegue a tiempo Es que hubo una interrupción perdón Si señores no es el final Todavía nos falta un mundo por hacer Que es el que ya había mencionado anteriormente Y oh Oh no sabía que te llevaba el menú Curioso Pero bueno antes de terminar el video Quiero llegar a ese nivel Y si hay chance Yo creo que haría unas dos carreras Tal vez Dependiendo No sé como esté todavía en la edición Pero bueno voy a ir con Tipsy Que es con el personaje con el que me estuve ahorrando todo este tiempo Así que vamos a hacer lo último de este juego Con Tipsy Tipsy, Tipsy, Mipsy, Lipsy, no sé ¿Qué es lo que hay que hacer para ir a ese nivel que nos falta? Porque no hemos visto ninguna otra entrada Por aquí no creo que haya algo honestamente O sea se veía vacío Si aquí no hay nada wey Aquí no hay absolutamente nada Luego por acá más al fondo Pues no sigue siendo tronco Por acá atrás no hay nada Aquí hay un pasadizo Pero este pasadizo ya lo vimos Que era el de la carrera del elefante Entonces ¿A dónde rayos tenemos que ir? No se preocupen manitos A lo que tienen que ir Es a esta zona No voy a cambiar el vehículo Nada más por esto Y Uno pensaría que hay que Investigar el farol Que creo que No debería ser esto Si mal no Recuerdo Si aquí no hay que venir A lo que hay que hacer Es venir a ver A presumir nuestros resultados Vean nomás Tenemos Un montón de trofeos Claro que sí Vean nomás Oh Y de tanto apreciarlos De tanto apreciar nuestros logros Se activa Ok control ¿Qué pasó? Ok Metí al farol No 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 La mamá Huevón La primera vez que vi esto Fue como de Seriously man Se Para viajar al otro mundo Tienes que ver tus logros Tanto tiempo Que Te lleva al mundo Número 5 Y aquí Tenemos otros Cuatro Niveles Otras cuatro pistas Pero no se preocupen No tenemos otro jefe Bueno sí Y por acá tenemos Creo que el desafío trofeo ¿Verdad? Tenemos el desafío trofeos Y Esta puerta No entrar Debes reconectar Todas las piezas Del amuleto TT Y haber reconectado 47 globos Entonces podrás entrar Entonces podrás entrar a esta puerta Bueno Tengo las piezas Pero no tengo los globos Entonces tendremos que hacer Estos niveles Dos veces La carrera Y las monedas Así que manitos Llevo 18 minutos Yo creo que así puedo hacer dos carreras Vamos a hacer dos carreras Vamos a empezar con Space Dust ¿Qué? No alcancé a ver Space Dust ¿Qué? Space Dust Alien No alcancé a escuchar Pero bueno Venga Y por favor Escuchen la rola Honestamente Las piezas están Los colores son llamativos Pero Son demasiado neón No sé O sea Me gustan No voy a decir que no Me gustan Me gustan honestamente Pero Demasiado neón Demasiado llamativos Honestamente Me gustan Pero demasiado Es demasiado Aquí lo bueno es que puedo Hacer todos los atajos Y todo el pedo Pero cuando sea el tema De las monedas Ahí sí tengo que aplicarme Na 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 Eh What? Ok Gracias por interrumpirme Estalactita Estalactita No sé que sea eso Pero sí Honestamente La tematización De que sea Otro planeta O algo por el estilo Que sea espacial Eso Lo hace muy llamativo Honestamente Así que No hay que negarlo Hay que Alabarlo Les voy a hacer también honesto Otro detalle curioso Cuando yo era niño Nunca 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 Llegué a esta parte del juego Jamás Nunca en mi vida Llegué a esta parte del juego Ni siquiera sabía que existía Esta parte del juego Creo que lo supe Muchísimos años después O sea Le estoy hablando No sé 18 años Ya tenía Fuera de broma Fuera de broma No En toda mi infancia Y adolescencia No sabía de la existencia De este nivel Y cuando lo descubrí Fue como de Madre santa La de cosas Que me faltan Por ver De este juego Y ya obviamente Ya cuando lo descubrí Fue como de Ok El nivel está Muy muy genial La verdad Es de los niveles Más geniales Que hay en Diddy Kong Racing Sin embargo No es mi favorito Me gusta Muchísimo Pero no es mi favorito Y ahí está señores Terminamos con la carrera De momento No creo que van a tener Complicaciones Con estos niveles Pero En donde si vamos a tener Complicaciones Es con las monedas Ahí si va a estar Bien bien cabrón Ok Vamos con el segundo nivel Dark Moon No sé qué Que por cierto No me acuerdo Si era en este O era en el otro De cards Que el diseño Me encantó Ay mira Aquí está La rola De los créditos Órale Ese pa' trancar No me moleste Con cardemiercale No 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 Yo voy adelante La ratita va adelante Señores Doña ratita Va adelante Bien 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 La ratoncita Espacial No 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 es este nivel Pero bueno Hay otro nivel De cards Que el diseño De nivel Está súper genial Muy genial Bien diseñado Este está chido Es como una combinación Entre lo lunar Y una pista De Hot Wheels Honestamente Que digo No está mal No está mal Eso no lo hace Una mala pista Al contrario Lo hace una muy buena pista Porque las pistas De Hot Wheels Todo el mundo sabe Que las pistas De Hot Wheels Son muy llamativas Y muy interesantes Lo malo es que Son pistas Tan caóticas Entre sí Que Si dejas de prestar atención Te puede ir muy Muy mal Ok Venga Wow Escucho una súper explosión Allá atrás Bien todos Cuidado Cuidado Tipsy Qué buena rola Joder Ahí estamos Perfecto Ahora Solamente Hay que cuidarnos A ver No están tan atrás Pero De todas maneras Eso no quiere decir Que tengamos la victoria asegurada Hay que Ir con Exactamente Como lo hicimos De interrogación Con cuidado Que hay un propulsor Ajá No, 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 no Oh no Oh no Oh no Deja el globo Oh no Venga Si tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Venga 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 Ok Volví a escuchar otra explosión No sé A qué se deba We No suena como las explosiones De los misiles Esa explosión es otra We Pero bueno Ahí está Bien We Bien Pues bueno Bonitos Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar el episodio Del día de hoy Llevamos 41 globos Todavía nos faltan otros Unos 6 globos Obviamente son las 2 carreras que nos faltan Las 4 pistas nuevamente Para el desafío de las monedas plateadas Y ahí sí vendría el desafío final Pero bueno Bonitos Muchas gracias por haber visto Espero que se hayan divertido Que les haya gustado este video Si fue así Oíme con el menito arriba Menito Suscríbete si es que te ha gustado Todo lo que has visto en el canal Y por favor Comparte y deja un comentario No te cuesta nada No te cuesta nada Acá abajo Se encuentra la descripción del video La descripción del video Contiene Mis redes sociales Mi canal de Twitch Y un video misterioso Pero bueno Bonitos Muchas gracias por haber visto Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Cuídense por chequear Los quiero Adiós ¿Quiere decir que ahí viene un Diddy con Racing 2? Me quema Me lastima